Esta es la Escuela Municipal de Taekwondo de Ramos Arispe, en la cual 40 niños cuyas edades oscilan entre 3 y 12 años, aprenden los fundamentos de este arte marcial. Con la enseñanza y orientación de la instructora Dulce Saucedo, los jóvenes taekwondoines adquieren las destrezas propias de su disciplina, como las bases del deporte olímpico, romper tablas, combate contra una o más personas y principalmente los valores humanos que todo practicante del taekwondo debe tener. Con cerca de un año de trabajo con este grupo de pequeños deportistas, Dulce Saucedo los ha guiado a cosechar grandes éxitos, como lo son 10 medallas de bronce, 5 de plata y una decena de preseas doradas en el Mundial de Taekwondo, realizado en marzo del presente año en el Centro de Alto Rendimiento La Loma, en San Luis Potosí. Pero este grupo está ávido de construir nuevas glorias, por lo que el próximo sábado estarán participando en el torneo abierto de Apodaca, Nuevo León. Actualmente, los alumnos con que cuenta la escuela poseen grados de principiante con cinta blanca e intermedio con cinta verde y en septiembre próximo estarán presentando su examen de promoción de grado. Las puertas de esta escuela se mantienen abiertas para quien desee practicar este deporte, aceptando alumnos desde los 3 años de edad. Las inscripciones y entrenamientos se llevan a cabo en el Gimnasio Municipal de Ramos Arispe los lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.